¿Qué pasó gente? Aquí ahorita acabamos de grabar en el NBC para acceso total. Una entrevista para el último suspiro que ya está a la venta. Estamos en Los Ángeles, el primer día de promoción. Pues bien, aquí estamos el primer día. Aquí va a venir una gente de primera edición y vamos a hacer una entrevista. No sé de qué se va a tratar el negocio, pero estamos aquí en un bowling alley. Les va a enseñar quién es el mejor. Si es el mejor, ya saben quién es. Abuelita de Batman. Vamos a jugar bowling aquí, vamos a jugar bowling. Pónganse listos. Pónganse listos. Pónganse listos. Chaos, con mi terreno. Aquí no estás perdido, sólo mantente sereno. Por todo el mapa, guerreros y guerreras. Resolvemos todo, le hacemos como quieras. No hay mala suerte, aquí se celebra la muerte. Porque hay el tequila pa' ponerte cohete. Al final han nacido los mejores peleadores.